En una tierra muy lejana, dos potencias se enfrentaron por la tercera estrella en la batalla más épica jamás vista. La joven promesa versus The God. Uno luchó por el sueño de millones, el otro por quedarse con el trono. En la historia de superación más impactante de todos los tiempos. Yo quiero ganar algo en la televisión, juega muy cerquita y yo lo voy a seguir entrando. De los creadores de Muchachos. Dirigida por Scaloni. Protagonizada por Lionel Messi. Con Emiliano Martínez como el vivo. Ángel Di María como Fideo. Rodrigo de Paul como mi motorcito. Y un elenco estelar. Ganadora de cuatro premios The Best. Récord mundial de espectadores. No apta para criacos. La película que más veces vas a ver en tu vida. Por suerte, no es una película. A tres meses de la gloria eterna, la escaloneta continúa. Amistosos Anamay Curaçao. Eliminatoria 2026. Copa América 2024. Ni Hollywood se atrevió a tanto. Amantes del fútbol argentino. Amantes del fútbol argentino.